Buenas amigos, bienvenidos. Vamos a echarle un ojo a este catálogo de FIFA 15 con lo que nos ofrece. Aquí mientras más se juegue, más moneditas nos dan y más cosas podemos canjear. ¿Alguna vez quisiste probar alguna celebración nueva estando a un instante de tu siguiente partido? Ahora puedes canjear artículos del catálogo sin tener que salir en tu modo de juego favorito. Es a través de este menú, aquí, en el carro de compras. Hemos comprado empate de temporadas cooperativas. Espacio para una plantilla extra en Ultimate Team. Victoria nivel 4. Tenemos ya varias compradas. Vamos a seguir comprando. Paquete de uniformes históricos. Mientras más cosas canjeamos, más cosas tenemos para elegir. Lo ideal es que tengamos todo, todo, todo canjeado en algún momento. Si es que llegamos a jugar tanto y a tener tanto en dinero virtual como para canjearlo. Mejora el portero en la carrera si jugamos. Aplica un incremento de más 1 a los atributos de portero en tu juego, en tu carrera. Si es que jugamos como portero. En realidad no tenemos que comprarlos todos si es que no queremos gastarnos todo el dinero. Jugador a préstamo. Para el Ultimate Team. Los que no somos fanáticos del Ultimate Team. Quizás no debiésemos invertir tanto en eso. Por ejemplo en esto, esto está interesante. Paquete de balón Adidas. Los Adidas Yagulani. Paquete de uniformes históricos de la Premier League. 900. Teníamos hace nada 11.000. Y ahora ya tenemos 5.850. Así se ve el dinero. Cuesta que llegue pero no cuesta nada que se vaya. Partido extra de temporada cooperativa. Está interesante, esto es para jugar online. Y bueno, nos dice nivel 6. Nivel 6, hasta el nivel 7 podemos canjear cuestiones. Pues desde el nivel 8 para adelante lo tenemos bloqueado. Tenemos que seguir jugando. Luka Tony. Este está bueno. En la Ultimate Team. Pero no jugamos mucho Ultimate Team. Cuando vayamos a jugar Ultimate Team vamos a invertir en el Ultimate Team. Por el momento vamos a canjear estos. Partido extra en temporadas. Eso es Ultimate Team también. Eso es carrera. Paquete de uniformes históricos de la Liga Postobon. Esta está buena también. Liga de Colombia. Celebración de gol mordida de mano. Bien. Partido extra. Google Play. Todo lo que podamos utilizar en el partido. De forma física. Bien. Y ahora vamos a echarle una mirada. Del nivel 7 para adelante. Tenemos muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Incremento de recompensa de monedas. Bien. Desde el nivel 8 para adelante. Ese está bueno. Botines. Paquete de uniformes históricos de la Premier. Botas y balón Adidas. Paquete de botas Nike Hyper Venom. Esas se supone que son para utilizarlas en el modo carrera. Paquete de uniformes históricos de la Football League Championship. Bueno, muchas, muchas cosas interesantes. Esos uniformes histéricos son los que más me llaman la atención a mí. De la Bundesliga. Podrían aparecer equipos enteros de los 80, de los 70. De las diferentes ligas. Bueno, botines. Partidos extras. Jugadores. Incrementos. Uniformes. Bueno, balones. Básicamente eso. Balones. Jugadores. Incrementos. De recompensa de monedas. A medida que. Pasemos. Cierta cantidad de niveles. Pero es. Repetitivo. Al final. Botines. Jugadores. Y paquetes. Y paquetes. Bien. Igual es interesante. Ya en el nivel. Hasta. El nivel. 100. Me imagino que estará esto. Quizás más. Vamos al final. Es hasta el nivel 100. Ya los últimos niveles son. Relacionados casi. Exclusivamente al online. Y al Ultimate Team. Los últimos niveles, claro. Están casi, casi, casi. Exclusivamente. Orientados al online. Y al Ultimate Team. Bien. Eso. Eso es amigos. Hasta el nivel. 125. Tenemos. Para desbloquear cosas. Eso es jugar. Más o menos. Unas. Unas. Me imagino yo. 200. 300 horas. No. Quizás más. Unas 600. Bien jugadas. Para. Yo creo que. Desbloquear absolutamente todo. 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 Lo que hay para desbloquear. 125 niveles. Y. Bastante. Bastante. Dinerillo. Para. Poder desbloquear. Las cuestiones. En el nivel 34. Ya necesitamos. 2000 monedas. Para. Un paquete de mejoras. Y así. Bueno. Esta era la revisión amigos. De. Lo que nos ofrece. Este. Catálogo. De compra. De. Los puntitos. De las monedas. EA Sport. Bien. Nos vemos. Hasta la próxima.